Justicia que no es pronta no es justicia, expresó ayer Carlos Herrera Heredia, exdirector de la Facultad de Derecho de la UADI, como premisa en instalación del Grupo de Legalidad y Justicia del Equipo de Transición. Raúl Pino Navarrete, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista, advirtió, de nada sirve que haya leyes si no las siente el ciudadano. Al instalar la mesa de trabajo de este último grupo de transición, Rolando Zapata Bello, gobernador electo, declaró que la prioridad de su gobierno en esta área será contar con políticas claras, concisas y fundamentadas que garantizarán certeza jurídica y bienestar físico a todos los ciudadanos en el marco preciso de un Estado de Derecho. Zapata Bello puntualizó que ante todo buscará mantener y reforzar los niveles de seguridad que hoy goza el Estado e incrementar la certeza jurídica, será una prioridad del gobierno que encabezará a partir del 1 de octubre. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.